¡Suscríbete al canal! ¿Qué vídeo? Eh... Oh, vale, ya lo he confundido también. En vez de entrar al nitro he saltado. Joder, como te equivocas. Uuuu... He puesto con un idioma. Chavo. Tampoco con la copa. ¡Vamos! 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 ¡No! Si hubiese sido una pelota. Si hubiese sido tú una pelota. Mira, vamos. Es que mira, mira, los dos tiros iguales. Fíjate. Una más fuerte y una más fuerte. Venga, cabrón. Venga, dos, cabrón. ¡Uah! Me la he comido con patata. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Mierda, mío! ¡Me fallo! ¡Chupamitas, tío! ¡Me había fallado! ¡Me había fallado! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No le va! ¡No le va! ¡No le va! ¡Vamos del buque! ¡Las dos veces me han pasado tiempo! Por pasar con el lado del balón... Esperando que viene a él... Hasta el lado. Y es que me quedo grande luego. Uno pasa, otro pasa, otro pasa y otro pasa. Va bien, va bien, va bien. Vamos. Lo siento. No, no, no. Ya era lo tuyo ahí. no, cabrones, cabrones casi se la saca mira 2-1, 2-1 mira, mira, mira mira, mira, mira si llega el otro pero mas rápido la saca ya, a ver tengo 3 vale mirala, mirala entra, entra, entra oh, rasque me va a golpear el perro tuya, que ha fallado ahí esta venga se le han girado de la cabeza vale, fuera de esa uy, 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 uy si, 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 si y me la como, tío como fallo esos tilos, es que me cago en 10 no 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 que buena me la liado esa es mas buena un chaval no 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 vamos sí sí señor eso hay. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ni bingo ni idea. Bueno, pues vamos a hacer una buena. ¡Vegale!